En un video, un ciudadano prendió las alarmas en el barrio Libertad de Aguachica. Las imágenes muestran un frondoso árbol ubicado en la ribera del Caño del Cristo, a punto de caer sobre varias viviendas, producto de la erosión que afecta la zona. Según los habitantes, el constante flujo de agua ha debilitado el terreno donde se encuentra el árbol, dejándolo en una posición altamente vulnerable. El temor aumenta con cada lluvia, pues la fuerza de la corriente podría provocar un desplome en cualquier momento. Ante la falta de soluciones, la comunidad hace un llamado urgente a la Corporación Autónoma Regional de Cesar Corpo Cesar y a la Alcaldía de Aguachica para que se realice una visita técnica y se tomen las medidas necesarias para evitar una tragedia. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.